Música Actores políticos en Michoacán celebraron la reunión que este jueves el gobernador Jesús Reina García sostuvo con ellos a fin de informar sobre los eventos violentos que se han registrado en municipios del estado en los últimos días. Celebramos que haya esta convocatoria, hubiésemos querido que hubiera sido antes, pero finalmente lo hacen. Nosotros tenemos que generar la voluntad y la generosidad hacia la sociedad, no al gobierno, principalmente a la sociedad. Y pues la idea es que tengamos todos los actores políticos de alguna manera la información uniforme y que podamos entender ahora sí la realidad del estado y de ahí partir y saber qué es lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Fue una reunión de información, exclusivamente nos comentaron de manera puntual todos los incidentes que ha habido en los últimos días en el caso de Michoacán, sobre todo en la zona de Tierra Caliente. Aunque se especuló que la reunión asistirán alcaldes, representantes de corporaciones policiales y actores políticos, los representantes reiteraron que solo se trató de una reunión informativa. Bueno, fue una reunión informativa en donde el gobernador quería transmitir la preocupación y un poco de la información con respecto a los sucesos que se dieron ayer y antier en nuestro estado. Lo único que te puedo decir es que ahorita tuvimos una reunión informativa y es todo lo que te puedo decir. ¿Tiene una reunión informativa sobre el resultado? No, es todo lo que te puedo decir. Los convocados manifestaron su interés por dar comunidad a estos trabajos, a la vez que destacaron que expresan que en breve se les dé seguimiento y espacio para la explotación de proyectos propios. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.